Pasadas las 3 de la mañana de hoy, inició el traslado de 351 privados de libertad desde el expenal García Moreno hacia el nuevo centro de rehabilitación social regional ubicado en La Tacunga. Aquí se encuentran personas que por alguna motivación han infringido la norma, pues tienen una sentencia. Todos se encuentran dentro de un mismo nivel. Estos internos ocupaban los pabellones C y E del expenal y aunque su traslado estaba previsto primero para mediados de marzo se adelantó y así seguirá progresivamente. En este operativo participaron cerca de 400 policías que dirigieron a los internos hasta los 12 buses que se ubicaron en el sector de San Roque en el centro de Quito. Ya a las 6 de la mañana el movimiento inició en la provincia de Cotopaxi, cuando los buses ingresaron al nuevo centro carcelario en medio del asombro de los moradores de Saquisili y La Tacunga, ya que según ellos la construcción de este centro de rehabilitación aún no ha concluido. No tiene las medidas de seguridad necesarias para que albergue a los señores que están privados de la libertad. La Policía Nacional procederá a dar seguridad a la parte externa. Para esto está destinado un señor oficial superior, un subalterno y 60 policías. El traslado desde Quito continuará esta tarde, mientras que los familiares de los internos ya empezaron a retirar sus pertenencias del expenal. Andrea Romero, 24 Horas. Gracias por ver el video.